Lili estás castigada por 900 días, vete a tu habitación. Te pido una disculpa porque yo hice cosas malas. En serio te puedo pedir una disculpa, ya no estás castigada. Ya pedimos disculpa, ya no eres castigada, ya no va a haber más episodios de Lili es castigada. Muchas gracias por disculparme.